Que a las 4 ¿Quién dijo? ¿Que a qué hora me han salido? A las 4 ¿Y a quién estamos esperando? A Hailey A Hailey, bueno JJ sigue enamorado de Hailey Ahí vamos a la mejor Nos vamos con de la mona Vamos a despedirnos de la mona ¡Chau, mona! Yo me estoy dedicado, vámonos A ver, JJ que le tiene miedo a las vacas JJ que es vaquero le tiene miedo a las vacas, mira No, no Su abuela lo está viendo allá en España A ver si a usted le da miedo o no le da miedo ¿Por dónde va? Pase por el lado de la mona Que la mona no le deje nada No es que está amarrada también Saludando pues a don Antonio A su esposa, a Inés, a Jefferson Despida de la mona ¡Arrime, arrime, arrime! Ella ahí no puede pasar para allá Aquí estamos con la mona Arrime de más, arrime de más Arrime, arrime hasta donde más pueda Que ella no puede correr día y más ahí Porque está amarrada, hombre Pero le da miedo Arrimele Bueno, mona Despídase pues Salude pues a su abuela, Inés ¡Chau, abuela! ¡Chau, abuela! ¿A dónde vamos ahorita? ¿A dónde es Hailey? Bueno, Inés Que pase una buena madrugada Porque ya cuando va a ver este video Ya prácticamente Está durmiendo en España Saludes para todas Con la mona de Siloé de fondo Y Siloé también Pues a su abuela ¡A לה